¡Hey! ¿Qué what's up amigos de YouTube? Aquí de ChosenWare reportándose para un nuevo video y estamos aquí en Pokémon Reloaded que ya tocaba, luego de muchos videos de Isaac ya tocaba el Pokémon Reloaded y pues, como les decía, pues vamos a empezar sin más, ¿no? Vamos allá, y he estado jugando un poquito en mi partida y he avanzado bastante, la verdad no, no, no hay para qué negarlo y si no me equivoco, la última vez quedamos en entrar al edificio Scorpio y se va la música, vale, normal y efectivamente, ¿a qué planta quieres ir? pues, puedo ir a la 1 ¿Y qué va a haber aquí? Ah, creo, creo creo que va a haber lo mismo en todas pero yo por si acaso las voy a revisar todas así que voy a hacer un corte si encuentro algo en alguna, lo grabo, supongo bueno, vamos a continuar en principio joder, en principio diría que no he encontrado nada he revisado los pisos que me parecían un poco sospechosos, digamos y pues no he encontrado nada quizá haya algo porque no me digas tú a mí que en 30 pisos no va a haber nada secreto nada oculto de igual modo, vamos allá a ver, que Fer ha cambiado la apariencia y ya no es Fer con un 3 si no es normal bye hey, no te había oído llegar hey, no te había oído llegar estaba observando la inmensidad de la región esta aquí arriba hay unas vistas muy buenas hace tiempo que voy detrás de un Pokémon legendario pero es muy escurridizo se llama Mewtwo y se me ha escapado ya 3 veces quién sabe dónde estar ahora pero tarde o temprano conseguiré encontrarlo esa es mi labor así que tú también eres entrenador Pokémon y tienes 7 medallas ya entiendo quieres conseguir tu octava medalla hablas con la persona adecuada soy el líder del gimnasio de Ciudad Antares aunque no te lo voy a poner fácil en absoluto será mejor que vaya a abrir el gimnasio allí te espero no te pierdas por el camino pues vale pues allá que vamos a la base vale y vale continuamos pues pues nada aquí debería haber la típica música de fondo que ponen en los ascensores estaría gracioso la verdad que sí vale y hemos llegado uy disculpen hemos llegado al piso base y ahora nos dirigimos tenemos nuestros Pokémon no tenemos que revitalizarlos y veo que cuando sacas al Pokémon la música se detiene no sé por qué además de que obviamente el el grito del Pokémon interrumpe la la música pero no sé por qué por qué no ha de continuar luego y estamos en el gimnasio de fe veamos pues a quienes tenemos que entrenar y aquí hay uno y aquí hay otro chico así que vamos allá medio un Matías soy muy bueno en todo lo que hago así que prepara oh oh muy humilde él me recuerda a mí jajaja saludos vale en principio vale todo tranquilo hasta que me golpeen y me den bastante fuerte vale no no ha sucedido aún aún ok jira party jira party vamos a probar aceptar 12 bueno con esto 9 con esto 13 bastante más 26 vale que 3 19 vale va cambiando un poco no sé muy bien por qué el el cambio pero vale yo yo mientras le haga daño y sea un daño decente me conforto esto no es muy efectivo como vemos me pregunto si Lucario no este es Primarina Primarina será efectivo no los tipos metal creo que son fuertes son fuertes contra los tipo agra igualmente le hacemos 20 con el ataque de tipo agua así que bien mientras no no nos golpee todo irá bien ajá ok muy bien vale y nos dice mi único error es ser muy egocéntrico lo reconozco jajaja vale yo no yo lo hago simplemente por por bromear pero sí mi madre me ha echado la bronca por doblar todas las cucharas de mi casa con la mente ala tiene mucho poder el chamaco vale ya estamos de vuelta estaban llamando siempre siempre que joder siempre uy que no es por ahí siempre que estoy grabando ya no sé muy bien por qué a qué se debe que les he hecho pero sí vale muy bien estribado y vale nada este es rapidísimo de cojones y pues allá que vamos otro abra o como es la música no este es calabra cuidado con premonición cuidado con premonición aunque ya ya debería creo que salió ya y lo estuve está bien y si se preguntan por qué amigos soy un poco diferente es que estoy estoy con una paleta ostras ese si es premonición ese si ese me lo conozco yo lo ha usado otra vez creo cuidado ahí me ha pillado pero le hemos vencido de igual modo entonces yo me entraría para aquí a ver esto el tema de los teletransportadores estos no los termino puede entender vale me ha regresado aquí un poco vaya vamos a ver entonces pero bueno es decir siento disculpen eso entonces supongo que será este que no ¡Joder! ¡Por fin! Los teletransportadores son... son un juez. Medio un Paulina, no tienes nada que hacer contra nuestro líder, mejor dedícate a otra cosa. ¡Oh! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Esta niña tan atrevida, hay que darle una lección a esta niña. Y la música se fue a la puta. ¡Pero vale! Y ahora sacamos a Primarina. Y sube al nivel 50 Primarina Y ahora sacamos a Ceptale Vale, fallado Ha usado premonición Ouch Es que premonición Es un poco muy difícil de esquivar Porque bien que te puede pillar de frente Como te puede pillar de lado De igual modo Con Ceptale nos podemos regenerar Así que sin problema Pues vaya Y si le vencemos Antes de que no No, efectivamente Igualmente le faltaba Un solo golpe y nivel 50 Vale Nos dice Puede que estuviera equivocado Y creo que no va a ser Por aquí Por favor Actívate Efectivamente Así que es por la derecha Que es el lugar que yo pensaba O que me he pensado después ¿Por qué? Pues por la Porque es la derecha Tampoco Tiene mucho sentido Medium Simeon Recuerda que si no sales Del dispositivo De teletransporte Rápidamente Volverás a teletransportarte A otro lugar O al Lugar anterior ¿No? Vale Tenemos No No lo tenemos Pensaba que sí Pensaba que teníamos Somnífer No Hypnosis Que Hypnosis Hubiésemos podido Aprender Come sueños Que es un ataque Tipo psíquico Que nos sirve Para cuando haya Un Pokémon De tipo Siniestro Digamos Y nosotros Estemos luchando Con ella Siempre es bueno Tener Diferentes Ataques No solo Ataques Del tipo De Pokémon Que tienes Mismo Destino Pues Si el enemigo Anda cerca Lo golpea Sin fallo Pues Lo que tengo Es bastante bueno Y creo que Mismo destino Igualmente Me mata Ouch Eso Dolió Sí, sí Igualmente Los que yo Tampoco Se quedan Atrás Ha intentado Usar Cabezazos Zen Supongo Es un ataque Bastante Poderoso Y Para no Andar mucho Dando vueltas Usemos Unas Una Super Poción Vale Ahí Hubiese podido Usar Una Poción Pero bueno Allá Que vamos Supongo Que es Por aquí Porque es El único Camino Quiero Suponer Aunque Uy Ahora Como han jugado Con nuestra mente Dirían que fuéramos A la izquierda Pero yo Voy a ir a la derecha Y Bueno Y pues De la mente Es impresionante Aún no se conoce Totalmente Su funcionamiento Eso Eso Es verdad Has dicho La verdad Y es que nuestra mente Es un mundo Y es que nuestra mente es un mundo Y el simple hecho de comprenderla es muy difícil Ya que la variedad de pensamiento no nos permite definir cómo va a comportarse Cada mente de manera individual Digamos Así que la mente es un laberinto Bastante intrincado Y los voy a usar simplemente para, bueno, tenerla a tope y para gastarlos Ya que no creo que lo usemos Porque simplemente nos genera 20 puntos de salud Y Nos ha devuelto aquí Han jugado con nuestra mente Nos han engañado Joder Han usado doble psicología inversa Me puedes Ah Aquí lo me Te iba a decir que si me podía teletransportar Vamos a ver si llegamos de una vez por todas A Fer Y entonces tomemos el camino izquierdo Aunque hay otra posibilidad Y es efectivamente lo que yo pensaba Por lo que lo que voy a hacer es Venir por aquí Luego Venir por acá Una vez aquí Hacer así Venir por aquí Venir por aquí Entrar a este Y Volver a entrar a este Efectivamente Con mi mente han jugado Pero yo también Yo también me sé algunos trucos Y vamos a luchar contra Fer Buenas Al fin has podido encontrarme Ahora debes derrotarme Para ganar la última medalla que necesitas Solo así podrás participar en la liga Pokémon De Pokémon Star De En la liga Pokémon Star Sí, efectivamente Ese debe ser tu principal objetivo Igual que el mío Se encontrará ese Mewtwo ¿Qué te parece si no perdemos más tiempo Y empezamos de una vez? Vamos a ver el sprite de Fer Vale Antes tenía el cabello amarillo Joder Es muy rápido Y vale Tiene Efectivamente Debemos mantener Los pebes siempre altos Para que no nos haga Joder Y se pueda recuperar Para que no nos haga eso Que es la técnica Que usan de ahora en adelante Los entrenadores fuertes En que Cuando tienes pocos pepes Es improbable que ataques O sea No puedes atacar Básicamente Por lo que Se te acercan Y ya que no puedes atacar Ya ¿Qué te pasa? Como ven Desde que me quedan Pocos O sea Desde que me quedan Pocos Pepes He recuperado 90 puntos Desde que me quedan Pocos pepes El nuevo pep Se acerca Así en plan Tengo un pep Y Eres Bastante probable Que te Te vuelve Pepe Vale De igual modo Vamos Somos Somos poderosos Somos poderosos Que ha gastado El Pero bueno El Gaya Ha gastado La posibilidad De mega Volusionar Por lo que Yo Escorría En Charizard Y haría así Pues como decía Ha gastado Su oportunidad De mega Volusionar Por lo que Ya Ninguno Creo que Con el que Tenga Poder Volusionar Aunque pueda Pues solo se puede usar Una vez Por Por Batalla Y con un solo Pokémon Aunque si Si decimos Que se puede usar Una vez Por Batalla Es Podríamos deducir De ello Que Que solo Lo podemos usar Una vez Pero Tampoco Hay que ser Un Y El Gaya Bueno Es Fuerte Y Ataca Ese ataque En la Sombra Viril Es Bastante Poderoso Pero Nada Que No Podamos Controlar Creo Que Me haría Más Daño Con Lo Con Con Fusión Creo Que Que Viene O Sin Corte No Se No Ataque Eso Era Psíquico Psíquico Simple Vale Ataca Y Si Se Han Peado Como Jogado Durante Durante Las Partidas Durante Las Diferentes Batallas Yo También Juego De ese Modo Pues Es Muy Muy Buena La Es El Método De Luchar Y Es Acercarte Al Tien Rival Cuando Tiene Pocos Pps Y Es Improbable De que Ataque Osea No puede Atacar Más Que Ser Improbable Tien Es pero por lo que veo no, no hay posibilidad joder que bien justo ahí cuando venía la poción que no te ha dado tiempo vamos a usar ostras no me has dejado ni salir bien de igual modo yo te hago 20 de daño por lo que te puedo vencer fácilmente y eres un poco lento para mi osea para el ser tae e igualmente para mi ya que si yo no tuviera la habilidad digamos de esquivar de nada me serviría ser tan veloz apos bueno en el canto es un detalle tipo algo tampoco es que nos haga mucho y vencido debilitado derrotado uno menos y que me digo lucario me pregunto si lucario será efectivo siete no pero podemos paralizarlo y es tipo metal por lo que creo que me canto no bueno veamos pues no los tipos no ah charizard sería así charizard sí ajá de igual modo no puedo dejar que se me debilite porque si no no simplemente sería un poco más complicado pero tampoco tanto no ya que tenemos a gengar que hace daño en los tipos psíquitos y nos quita bastante que el ataque es el tipo de locte lo puede paralizar también pero yo también lo he paralizado y si tu haces eso lo hago esto entonces vale vale un ataque más un ataque más bien y pues esto ha sido todo fer pensaba que ibas a ser bueno eres un entrenador muy fuerte realmente me has impresionado buen trabajo has demostrado unas habilidades excepcionales ahora tu siguiente objetivo será demostrar al alto mando todo lo que sabes aquí te entrego tu octava medalla que te permitirá participar en la liga pokemon has ganado la medalla psíquica a ver que más nos dice esa medalla te permitirá usar un montón de habilidades especiales fuera de combates si pulsas 8 podrás ver el menú de habilidades como recompensa por derrotar me quiero entregarte esta máquina técnica has recibido psíquico seguro que te será útil este combate me ha demostrado que puedo mejorar mucho más tu solo espera tarde o temprano atraparé a ese mi útil la próxima vez que nos enfrentemos será diferente pues bien es hora de irnos y supongo que nos llamarán ahora no se me da la sensación y tenemos liga pokemon star es el siguiente objetivo llegar a la isla sol y ganar la liga pokemon star entonces la isla sol es esta efectivamente para eso tendríamos que pasar la cueva ardiente y tal aunque no se si nos podrán podemos ir joder es que a veces a veces no se ni lo que digo pues como decía no se si podremos ir al puerto luz ya veremos ya veremos y hay algo que nos había dicho Teron y era que cuando ganáramos la octava medalla fuéramos a visitarle así que Teron estaba en donde estaba Teron Pueblo Talo Pueblo Talo no Pueblo Alba no aquí Ciudad Spica sí aquí o sea no en la ciudad pero sí en el en el centro ese en el sí eso mismo centro de investigación creo que era veamos entonces que nos dará Teron hola de hecho me alegra que hayas venido ha hacernos una visita has conseguido las 8 medallas de enlace de la región star en hora buena no me he olvidado que te prometí un regalito aquí lo tienes has obtenido sustituto te deseo mucha suerte joder en serio era para eso vale y entonces nos quedaría a ver si podemos llegar al puerto luz espero que sí vale vámonos pues a la izquierda ruta 21 a ver que me dice entrenador White Kyle llevo unas cuartas horas esperando a que aparezca alguien pues no esperes más amigo mío ya estoy aquí y sus Pokémon en nivel 48 así que sí efectivamente es por aquí por donde hemos de avanzar y veamos si nuestro ataque a pesar de que él es tipo volador sí sí le hace bastante daño 42 específicamente a este yo creo que le reventamos aún más todavía ya veis 159 joder joder eso sería la vida entera básicamente y tengo joder no pero por qué ajá es que el 2 le estaba dando al 2 y tengo buceo es la pregunta ahora vamos creo que llegamos más sí tengo buceo tengo buceo usar vale tenemos que enseñarlo a primarina será y uff tenemos unos ataques que no me gustaría cambiar así que lo que haremos será no será así y luego hacemos esto creo que que podré espero que sí vale pues muy bien y ahora 4, 5, 6, 7 al 7 utilizamos buceo vale aquí tenemos escama marina creo que eso se usa para evolucionar a un Pokémon puede ser que a clamper puede ser relicant relicant veamos que hay en la superficie oh es como otra parte y creo que es por aquí por donde se avanza hacia el puerto chinichar vale guardamos sacamos entonces a ti y le dormimos para hacer el objeto Super Ball sí mínimamente y debería capturarse ya del tirón ah pues no vale intentémoslo una vez más y si hacemos si que atacamos con esto que tampoco es muy muy allá bueno ahora hacemos así entonces no es muy muy tocho ese ataque así que lo que deberíamos hacer es así así y golpearte una vez más el tirado no tampoco podemos hacer eso mhm entonces Torbucari copió ah copió entonces vale me gustaría bajarle ese caso un poco más o usemos Ultra Balls y ya es probable que se se capture esta vez bueno no vale el chinchar está un poquito pesado también es cierto que no le hemos bajado la vida hasta ponerlo en cromo que sería lo idóneo pero es que es complicado es complicado con lo que tenemos vale ya está a mi mente escala etc ok bien ahora ahora mi pregunta es es por aquí que debo avanzar si por lo que debería revisar los demás lugares antes de avanzar por ahí es decir que había más adelante vamos hacia arriba entonces quería ver también que había por ahí por aquí entonces veamos que hay vale vale un par de vallas vaya pavalla pampa puerto luz ah nadadora Paquita paquita de choque tal estás se me ha ocurrido que discutimos otro combate La última vez me faltó algo de suerte Te espero en la Vega Beach No me falles Vega Beach Qué extraño suerte ¿Qué me dice? Haciendo gracia El bosque místico Es que está por ahí Ahí hay que hacer cosas Así que Es por aquí por donde hemos de avanzar Y hemos encontrado Esas vallas Y no había más Nada o nada más En principio Mate de un peñal El arroz Continuemos pues Donde lo hemos dejado Ornitólogo Asinto He llegado aquí volando con mis Pokémon A ver O vale Pues solo nos dice eso Y lo más efectivo contra ti Sería Lyscanto Por lo que Es a quien vamos a utilizar Y todavía no ha aparecido La evolución especial de Fiaro Que está en Pokémon Reloade Así que pronto pronto Supongo que alguien la tendrá Y la veremos Y es bastante chula la verdad Vemos que con Licarro Les reventamos Bastante A Pillo tampoco es que le hagamos tanto Bueno sí Es bastante De igual modo Vale Nivel 51 Veamos Vamos por aquí Y vemos que llegábamos al lugar En el que antes estábamos Así que bueno Si hubieras venido hace un rato Hubieras visto un montón de pescadores Pero los he derrotado a todos Y se han ido Bueno Tiene que tener efectivamente Algún Pokémon De tipo Eléctrico Iba a decir O Bien De De tipo Planta Supongo que ataque ocio Será Vale Ahí le hemos pillado bien Y aquí también Vale Derrotado Siguiente Y tiene un Un Jinx Que no sé Si 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 El tipo Siniestro Será efectivo Ostras Contra No El tipo Hielo Será efectivo Contra los tipos Agua Puede que sí Tendría un poco de sentido Esta zona es perfecta Para la pesca Ojalá tuviera Alguna Alguna Joder Alguna Caña de pescar Vale Y por aquí Tenemos A donde estábamos Donde estaba el Chimchar Y este que nos dice Enredador Guay Acabo de pagarme Una Comilón Como yo Tendrán un combate Para deshacerla Acabo de darme Un comilón O algo así Y vendrá bien Un combate Para deshacerla Creo que ha dicho eso Y vale Tú eres Tipo lucha Y a ti Por atacarme Así tan deprisa Y sin yo esperármelo Te voy a vencer Con lugar Copio 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 Estamos Los dos Usando Ataques Que imitan El rival Interesante Cuanto menos Y el Mega Blasite En este Ostras Ostras Eh Bueno Bueno Cuanto daño Me ha hecho De un solo golpe Cuanto daño Ajá El Mega Blasite Es rapidísimo Pero ya 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 te he parado No había hecho La digestión Vale Y por aquí Tenemos No Y por aquí Parece que no Tampoco Así que vamos A usar Un Previvir Si Venga va Por qué no Casi nunca Lo usamos No Tenemos Servivir Ah Si Aquí está Y tenemos Bastante Más o menos Así que Bien Y hemos Llegado A una Zona Cuatro Vaya Melus Dos Vaya Ispero Y que nos Dice Entrenador Guayumi He venido En barco Desde Ciudad Oliva Ciudad Oliva A esa Ciudad Creo que No hemos ido Mil Tank Que es Tipo Normal Por lo Que le haremos Un daño Decente Y más Que decente Bien Bueno Quise decir Bien 51 Pulso Cura Onda curativa Que recupera La salud Ajá Esto puede ser Muy bueno Pero ¿Por qué? Por copión No No La verdad Que no necesito Curarme O sea Para eso Tengo Las pociones Y Contigo Contigo Amigo Creo que es Más Que efectivo Si es que Más Que efectivo Y veo Que Lanza Llamas Tampoco Es que Vaya Muy allá No sé Si era Por el Escudo Ese Que Si Efectivamente Era por El Escudo Que tenía Que Creo que Le protege De la Eficiencia Por tipos Y Vamos Con Septal Atizar Y el Otro Es Golpe Vis Que De Tipo Dragón Y Atizar Es De Tipo Normal Y Tenemos Colte Furia Que Se Me Olvidaba Que Hubiera Sido El Más Efectivo De Igual Modo Hemos Ganado Y Amparos Está En El Piso De A Rive Mite Una Ponte De Luz Con Su Colas Su Misión Es Alumbrar Los Barcos Para Que No Se Estrellen Y Encuentren Su Camino A La Uno Entonces Es Un Amparos Es Un Amparos Cuantos Amparos Amparosita Hey Ya Podemos Ah Pero Que No No Es En Este Yo Tengo Amparos En Mi Partida No Aquí Vale Y Ya Estamos Por Terminar Veamos Un poco Más Si acaso A ver Que podemos Encontrar Aquí Tenemos Mi marido Es el capitán Del barco Como está Muy poco Tiempo En casa A veces Lo acompañamos En uno De sus Tengo Tengo Mi habitación Repleta De regalos Que mi papá Me trae Si Recuperemos A nuestros Pokémon Y hablemos Con esta Señora A ver Que nos Dice He venido En barco Desde la Región Tessere Tepic Supongo Que por Aquí Estará El Puerto Efectivamente La Primera Vez Que subí En barco Me mareé Un montón Pero Ya Me he Acostumbrado Al Tampaleo Hola Si no Dispones De Ningún Pase No Puedes Viajar En barco Lo Bueno De Viajar Por Todo El Mundo Es Que Has Capturado Un Pokémon De Toda Clase Aunque La Hola Soy De Ciudad Celeste Encanto Soy Una Entrenadora De Pokémon De Agua Mola Un Monto A ti Te Gustan Los Pokémon De Agua Si Si Me Alegro Que Sea Si Debería Haber Más Gente Como Tú Me Has Caído Bien Que Te Parecería Tener La Mejor Caña Del Mundo Has Obtenido Super Caña No Te Precubes Yo Tengo Caña Que Pescar De Sobra Me Hubiera Gustado Un Combate Contra Ti Para Ver Tus Pokémon Espero Que Nos Vuelvamos A Encontrar Tenemos Pendientes De Combate No Lo Olvides Vale Y Chicos Chicas Lo Dejaremos Por Aquí Rumbo Hacia La Isla Calor Para La Liga Pokémon Hemos Avanzado Bastante Rápido Durante Este Juego Vaya Pero Todavía Nos Falta Mucho Camino Por Recorrer Así Que Si Les Ha Gustado El Vídeo Dejar Un Buen Me Gusta Suscribirse Si No Lo Han Hecho Dándole A La Campanita Para Que Les Lleguen Las Notificaciones Dejar Un Comentario Protip Ayuda Y Poco Más Compartir El Vídeo Y Hasta La Próxima Si Si